Es que la muerte es un tema omnipresente. El miedo al fin, a la nada, al dolor de la muerte. Los ataques de ansiedad o de pánico creo que pueden dispararse, en mi caso, al ver una película de verlo, porque sí hay un vértigo existencial. El director mexicano, Alejandro González Iñárito, ha deseado visitar el hogar de Bergman por un tiempo muy largo. No solo porque uno de sus películas está presentado en el hogar de la televisión de Bergman. Iñáritos esposa es parte de suede, y durante un mes no hace mucho tiempo viajaron juntos a Forder, buscando el hogar de Bergman. Si le preguntamos a mucha gente que iba en la calle, nos bajamos en dos establecimientos y todos inmediatamente les cambiaba la voz y la mirada se ponían tensos y como que su comportamiento era un poco duro y entendíamos perfectamente que estábamos ante un, y no sabía yo absolutamente nada de esto, que evidentemente por razones obvias lo estaban protegiendo y escondiendo. Y evidentemente nunca llegamos, nunca encontramos la casa de Bergman. It's a late night in November, when Iñárito finally finds his way. Ingmar Bergman has passed away, but the house he lived in still stands. Es como te decía, de verdad es que si el cine fuese una religión o el cine es la religión, esto es como... Como la Meca, o el Vaticano. Es como realmente el centro. Y esto parece una caballeriza. Como un arquitecto. Iñárito's interest in death, at least in part, comes from his Mexican background. Es muy compleja la idiosincrasia mexicana y su relación con la muerte es muy particular. Con el permiso del señor Bergman. La muerte la acariciamos, la celebramos, pero detrás de ese júbilo también hay un gran y un profundo lamento. La vida no vale nada. La muerte solo ilumina nuestra vida. Y si la muerte carece de sentido... ...también la vida nunca lo tuvo. Mira, Cucún. Cocodro al Dondi. Es buenísimo que tenga Cocodro al Dondi. Las noches de Caviria, de Fellini. Esta es una de mis películas favoritas. Esta es una de las grandes películas de Fellini. Y aquí, él tiene como una... Tiene todo. O sea, tiene realmente cosas que me sorprende mucho ver cosas. Wall Street, por ejemplo. O sea, ¿me entiendes? Como que... ¿Qué otra película por ahí vi? Películas que en un momento dado son demasiado... ...quizá mainstream, comerciales. Que no hay como un prejuicio. Es lo que me gusta. Que no hay prejuicio, sino... Lo ve y... Cuando filmo una película, creo que soy una mejor persona. Y es porque me olvido de mí mismo. Donde yo soy el menos importante, si no es la película. Y ahí es donde creo que hay un desprendimiento. Que es muy positivo. Barton Fink. So far, Iñerito has made only four feature films. But has already established himself as a great international filmmaker. All Iñerito's pictures are global. And are set in many different countries. His ambition is to make films with universal appeal. He chooses themes such as death. That can touch as many people as possible. And with such a name, it's important to use the whole world as a scenery. Y yo creo que como artista, para mí, mi deber es encontrar de expresar las cuestiones humanas que me impactan y nos impactan más allá de las banderas y nacionalidades y lenguajes. como que todavía no puedo creer que este era el espacio. Entonces, es como extraño. Es todavía una sensación extraña. Ya me estoy poniendo un poco incómodo, así es que vamos a seguir navegando en esta oscura noche de invierno. Soy una persona que presiento mucho las energías. Siempre he tenido una como sensibilidad muy clara hacia las energías de los lugares y de las personas. Tengo un, este, péndulo. Y este péndulo le puedo preguntar. Yo no lo muevo, ¿eh? Entonces, le puedo decir. ¿Está aquí el espíritu de Bergman? Sí o no. Aquí está. Beautiful was a way for Iñerito to manage his own fear of death, a dread that emerged early in life. Cuando yo era adolescente tuve una época de cinco años de ataques de pánico. Y me encontré muy aislado y pensaba todos los días en la muerte y cuando levantaba me abría los ojos. la muerte para mí es esa boca abierta, insaciable al final de todo lo que emprendemos. No me permitía derrotarme y pedir ayuda de algo que decía no, yo no puedo estar en un diván contándole algo a alguien y derrotándome. Era como una derrota, ¿no? Sentirme un loco más de esos que describían mis padres. En el final Iñerito tuvo suficiente. Cuando su miedo de la muerte comenzó a limitar su vida finalmente sought ayuda. Entonces entré en una terapia muy poderosa y sí encontré cosas que evidentemente a sacar el lodo. O sea, a entrar y encontrar cosas muertos y fantasmas y demonios y eso me liberó. O sea, me... Pero evidentemente tengo la reminiscencia y la memoria emocional de esos años. los que se saben que van a morir pronto me parece que respiran y perciben y exprimen la vida quizá con dolor pero también con una contemplación mucho más profunda y con una valoración que los que aún de pronto pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. a mí lo que me impresiona mucho de Bergman es la capacidad que tiene me parece que era un hombre absolutamente en contacto con sus emociones yo creo que por ejemplo Bergman era un maestro de poder meter las espadas en el momento preciso y en el lugar preciso para afectar profundamente las emociones. esto es un hermoso presento ¿verdad? es una granja de granja de granja es una granja casi seguro que el camino tiene que estar alrededor porque es como el mismo sí fue entre los bosques así que quizá igual Ingmar Bergman es Alejandro González Inherito favorito director visitando la pestaña donde fue grabado es casi el punto de su visita wow esto es increíble porque parece como una vieja ruta ¿sabes? nunca creerás que esto fue usado para grabar filmes esto es como mira esto funciona yo no podría hacer las películas que hago si no conociera la otra cara evidentemente tengo una parte muy oscura y tengo grandes demonios pero el fundamento me tengo que sostener a través de la curiosidad y la la fuerza vital yo hablo de esa oscuridad por el miedo a perder la luz de la luz de la luz de la luz